Y es que finalmente, finalmente juntos, sí chicos, es así como nos sorprendieron Jeb y Barcode, quienes el día de hoy tras mucho tiempo sin verlos, pues adivinen que nos sorprendió no solamente ellos sino la madre de Jeb, quien subió tremendas actualizaciones, y es que miren nomás como fue que los encontramos, que lindos son Jeb y Barcode, verdad, estos dos chicos que estuvieron disfrutando su tiempo juntos, y hasta donde a comer se fueron estos dos artistas que nos llenan de momentos así de lindos. Al parecer hoy se fueron juntos a celebrar y es que miren nomás que bonitos momentos nos regalaron estos dos lindos y talentosos artistas, estamos muy contentos de verlos y pues ya estamos esperando sus próximas actualizaciones. Y agárrate que volvieron, volvieron y más juntos y en pareja que nunca es así como si no unió. Sorprendió recientemente, ambos actores lo dan todo, esta vez en un evento para Luis Tominson donde estuvieron de invitados, y donde los momentos tan lindos y tiernos como estos no se hicieron esperar. Ambos actores tuvieron mucho para decir y vivir en un evento sin igual, donde nos dejan ver toda su química y momentos tan lindos como estos. Y es que quien no ama a Sinunio, verdad, esta linda dupla que nos conquista en cada momento y oportunidad, el día de hoy no fue la excepción, ya estamos esperando con ansia sus próximos proyectos. Cuénteme, ¿quién más sigue a Sinunio? ¿Quién más emocionó de ver a esta tierna dupla que siempre nos llena de momentos así de lindos? Mejor veamos un poco de lo que nos dejaron a continuación. Cuénteme, ¿cuál fue su momento favorito? ¿Quién más lo sigue? ¿Quién más sigue al Sinunio? ¿Quién más sigue al Sinunio? Hay mucho leche, pero bueno, no sé sirano acaba, ¿quién más siguele? ¿Quién más sigue? ¿Quién más sigue al Señor? ¿Quién más sigue echando al Sinunio Mooji? ¿Quién más sigue al canal? con Dior Hong Kong donde ambos actores viajaron y tuvieron un evento recientemente y donde los momentos así de lindos y tiernos nos han hecho esperar por parte de esta talentosa dupla que nos conquistan en cada momento y oportunidad y es que miren nomás que elegante se veían Miley y Apo a todo esto hoy fue el segundo día del tour de Man Swan donde hasta bajo la manta los encontramos a ambos actores y donde los momentos tan lindos y tiernos como estos nos han hecho esperar por parte de esta talentosa dupla que vivieron varias actividades y juegos juntos y donde sin duda nos muestran toda su química y talento a donde quiera que van ambos actores se preparan oficialmente para sus nuevos proyectos y sobre todo para todo lo que será la continuación de la gira de Man Swan estamos muy orgullosos de Miley y Apo y pues ya estamos esperando con ansias la próxima parada de este fabuloso tour cuénteme quien más se emocionó de verlos que agárrate que ha vuelto y ha vuelto con todo esta vez vamos con el Max Tool ya que después de mucho tiempo finalmente Tool ha regresado y ha regresado con todo a Tailandia recordemos que él tiene vacaciones y pasará estas fiestas navideñas y también de fin de año ahí en Tailandia y donde Max fue uno de los primeros en pronunciarse y es que vean nomás que foto nos regaló este tierno y talentoso artista que nos deja de conquistarnos se ve que tienen una amistad muy fuerte y pues sin duda los dos se extrañaban mucho estamos esperando con ansias su reencuentro y es que si chicos cuénteme quien más sigue al Max Tool quien más se emocionó de ver esta talentosa dupla y es que ya es oficial ya es oficial es una realidad Bill volverá y volverá en un evento directamente desde Brasil el actor mandó un mensaje cargado de emociones y donde tuvo muchísimo para decir e incluso se pronunció en portugués y es que miren nomás que bonito estaba este actor que se prepara para lo que será su fanmeeting su primer fanmeeting en Latinoamérica y donde nos ha dejado ver momentos tan lindos como estos desde que llegó el actor no dudó en dar un mensaje cargado de amor hacia sus fans cuénteme quien más los sigue quien más se emocionó de ver a Bill que fue una declaración de amor dijo que es su persona especial novios que pues con la peluca más puesta que nunca es como nos trae Moss Bank tras recientes declaraciones que hizo Moss en una celebración privada que él mismo preparó para Banky por su cumpleaños en la misma estuvieron invitadas la familia de Banky y el actor se pronunció mediante una declaración en ella él dijo textualmente feliz cumpleaños mi bebé ahora tienes 25 años te deseo mucha felicidad que cada día sea hermoso para ti siempre te amaré y apoyaré este año quiero ser la última persona en decirte feliz cumpleaños y seré la última persona en decirlo todos los años en cuanto al resto de palabras ya hablamos por privado la última persona que desea felicitar es la más significativa aquella con la que terminas el día con la que te quedas cuando vuelves a casa y no con la que acabas de ver esta no es la primera vez que ambos actores se dedican cosas tan románticas y tan de novio recordemos que Moss y Banky prácticamente comparten el mismo condominio donde hasta Banky le plancha la ropa Moss y Moss le cuida muchísimo a Banky ambos conocen mutuamente a sus familias y sin duda el amor sigue reinando por los aires se ve cuanto cariño y respeto se tienen entre ambos y pues estamos muy contentos de verlos y cuénteme en que pensaron al respecto quien más se emocionó que vive el amor ¡Viva los novios! ¡Viva! y agárrate que juntas que pues es así como encontramos a uno de los fandoms más grandes de Tailandia esta vez vamos con el GL y esta vez directamente con Englod con Engla y Charlotte estas dos chicas que conquistan a donde quiera que van y tuvieron un fan meeting especial donde vivieron momentos así de lindos y tiernos pero desde que llegaron Engla y Charlotte se caracterizan por siempre estar así de juntas a donde quieran que van y pues han tenido varios proyectos y fan meetings últimamente quienes no las conocen pues ellas fueron reinas de belleza de Tailandia y donde Engla en una entrevista confirmó que ella realmente es parte de la comunidad LGBTQ y Charlotte siempre ha estado pues a su lado las dos forman una linda pareja llamada Englod que ha convertido a uno de los fanos más poderosos de toda Tailandia en cuanto al GL les deseamos lo mejor a ambas actrices y pues ya estamos esperando con ansia sus nuevos proyectos cuénteme quien más las sigue y quien más conoce a Englod esto no es Gracias por ver el video.